Muchísimas gracias Andrea Camacho por esta completa nota. Pero efectivamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer en caso de que nosotros seamos víctimas de los vacunadores? Y que nos estén exigiendo una mensualidad o un valor semanal para nosotros estar supuestamente cuidados. Nos encontramos con el abogado Lenín Duque, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida y hacerle todas estas preguntas. Abogado, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, buenos días con todos acá y buenos días allá en casa con todos los que nos ven y escuchan. Abogado, ¿cómo tenemos que hacer? Porque da un poco de temor. Este tipo de vacunas van ligadas al temor de cada persona a denunciar incluso y tener problemas después de esto. ¿Qué se hace? ¿Qué es lo correcto? ¿Y qué sería lo mejor para cada persona? Bueno, usted acaba de dar la respuesta de lo que es correcto y se debe hacer en caso de ser víctima de estos vacunadores. ¿Qué se hace? Denunciar. Definitivamente tiene que denunciar. Lamentablemente, y como lo dijo el reportaje, el temor hace que no lo hagan. Sin embargo, existe un sistema de protección a víctimas y testigos por parte de la Fiscalía General del Estado, a través de la cual se va a brindar protección. Y aquí hay un punto muy importante. ¿Cómo formo parte de ese sistema de protección? A víctimas. Desde el momento en que usted presenta la denuncia, usted tiene que anunciarlo. Cuando usted presenta una denuncia, usted lo conoce, le hacen llenar un formulario de denuncia donde dice el tipo penal, a quien denuncia, qué tipo de delito, qué pasó, cuáles fueron las circunstancias en las que se dieron el hecho. En ese mismo formulario, usted tiene que establecer que quiere que la denuncia sea anónima porque usted quiere ser un testigo protegido o una víctima protegida. Si usted no lo hace, corre el riesgo, evidentemente, de que si se investiga el caso, se logre determinar quién fue la persona que denunció. Así que la respuesta la dieron ustedes mismos aquí en el set y es a través de una denuncia, pero tienen que pedir que se los cura, que se los proteja. Ahora, ¿pero qué pasa, Lenín? Porque el asunto es que sí, tenemos al principio que nos piden o nos exigen una vacuna. Nosotros no la queremos dar, vamos a hacer la denuncia y nos ponemos anónimos de todas maneras, pero usted tiene un tiempo, un trámite. Entonces, como nosotros no le hemos dado la respuesta a los vacunadores, nos dejan panfletos con sangre, nos dejan amenazas, nos disparan a los locales, nos mandan las bombas. ¿Qué hacemos en esos casos? Por más de que nosotros hayamos hecho la denuncia como anónimos, ¿qué tenemos que pedir? Bueno, llenarse de valor, porque en derecho no puede ser más que presentar una denuncia. Yo como abogado le puedo responder qué es lo que tiene que hacer la persona y cuál es el procedimiento a seguir y cuál es la pena en caso de que se determine la culpabilidad. Porque aquí hay un hecho que es muy determinante y es que si usted no presenta la denuncia, usted va a ser un cómplice inconsecuente de todo el sufrimiento que está pasando la sociedad en general. Porque no crea que usted es el único. A varias personas se le aplica el tema de las vacunas. Pero si nos unimos como sociedad, si perdemos el miedo y presentamos esa denuncia, vamos a crear una política de Estado y a través de esa gobernabilidad que estamos creando a través de nuestras denuncias, seguramente vamos a ser escuchados no solamente por la Fiscalía General del Estado, sino a través del mismo gobierno nacional. Abogado, pero ¿qué hacemos con esta...? Usted dice, bueno, denunciamos y hay una protección para estos testigos, para estos denunciantes anónimos. ¿Se les protege también en sus locales de alguna manera? ¿Están siendo monitoreados de alguna manera para poder ayudarlos? Porque los vacunadores van a seguir yendo. Van a seguir pidiendo su cuota mensual, semanal o como sea que lo estimen conveniente. Le van a seguir poniendo bombas. Entonces, ¿cuál es la protección que tiene el denunciante en ese caso? ¿O solamente tiene protección de que no sea filtrado su nombre? Ok. El momento que presento la denuncia, se abre una investigación y va a existir un policía al cual se le va a encargar del proceso. Y evidentemente la víctima le tiene que entregar toda la información para que le pueda generar una ayuda también a él. Por decir algo, todos los días viernes a las seis de la tarde vienen los vacunadores. Parte de la investigación es determinar el delito, la existencia o no del delito. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el policía? Ir todos los viernes a tal hora para saber si efectivamente se está dando el delito. Si es que llega a encontrar al vacunador, el policía investigador, existe el delito flagrante. Y evidentemente va a existir el apremio personal en ese momento de la persona porque hay un delito. Pero si usted no denuncia, no va a pasar absolutamente nada. Puede ser que de pronto el vacunador se da cuenta y ve que hay un policía y no va. Pero va a generar en esa persona, en el delincuente, esa duda porque no sabe cuándo va a estar o no va a estar la persona que está investigando el delito. Pero si no lo hace, no va a haber investigación y no va a haber nada. El proceso, ¿cuánto tiempo nos toma a nosotros, Lenín? Desde el momento en que ya me llamaron, me están extorsionando, se me aparecieron en mi local. Yo voy, hago la denuncia, la hago anónimamente. ¿Y cuánto tiempo pasa para que ya comiencen las investigaciones? ¿Y qué tenemos que hacer si se demora mucho tiempo cuando nos vienen todas las semanas a molestarnos los vacunadores? Bueno, le voy a ser honesto. Esa es la pregunta que a todos los abogados no nos gusta que nos hagan. Porque no tenemos respuesta. Lamentablemente, cuando uno forma parte de un proceso legal, judicial, no se sabe cuánto tiempo va a durar. Podría durar seis meses, podría durar un año, pero no se puede terminar con exactitud. Ahora, dentro de esa investigación y dentro de lo que uno va a solicitarle al fiscal, puede ser también esa protección a través de un UPC, el UPC más cercano, para que el fiscal oficie al UPC más cercano para que le dé protección y vigilancia a la persona que ha denunciado. Eso también podría serlo. Ojo, no significa que usted va a tener un policía perenne, porque no es que el Estado ecuatoriano va a invertir en usted para que sea su guardia de seguridad, pero sí va a tener una vigilancia. Abogado, a ver, pero si hay una persona que la están extorsionando y están yendo a sus vacunadores, esta persona hace esa denuncia, capturan justamente al vacunador, pero estos vacunadores tienen bandas. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente ahí se van a enterar de que obviamente había una denuncia, o él fue el que dijo que iba a estar ahí el vacunador, y van y van con represalias, y van otro día y le disparan a esta persona. Y simplemente dice, bueno, porque sabemos ya que se filtró a través de ti la información. Entonces, tampoco que hay una seguridad y una tranquilidad de que después de que atrapen a este vacunador, no venga otro de su misma banda a cobrarla. Definitivamente, y sería un mentiroso si digo lo contrario a lo que usted acaba de decir. No hay una garantía actualmente para los ciudadanos. Y por más que yo le diga que usted puede pedirle al fiscal que oficie al UPC más cercano para que le brinde protección, ellos no son guardias de seguridad y no van a estar a su lado, y probablemente en algún momento van a llegar y podrían enterarse. Si usted forma parte del sistema de protección de víctimas y testigos, no hay forma de enterarse, bajo mi criterio, bajo mi experiencia. Pero si ha habido casos en el que se enteren o no... O que deducen simplemente. Lo desconozco, pero podrían utilizar la deducción. Rapidito, con el permiso de la producción. ¿Y qué pasa si en un sector, por ejemplo, de la ciudad? La Garzota, que es un sector súpermente comercial. Y entonces son muchos locales comerciales que están siendo visitados por los vacunadores. Entonces, nosotros nos podemos unir contra ellos y decir, por ejemplo, pedir vigilancia a la policía día, tarde, noche, o tenemos que dar un valor a la policía para que nos cuide. Cada persona es una víctima y cada víctima puede denunciar y de tres a cinco años de prisión es la pena. En este caso, si usted es víctima, su amigo, su vecino también está siendo víctima, se pueden unir, como dice Marcelo. Pierdan el miedo, pierdan el temor, porque de alguna manera tenemos que levantar nuestra voz de protesta. Y la única que tenemos hoy es la denuncia. Y si usted está siendo víctima de uno de los vacunadores, por favor, se pueden contactar con el abogado Lenín Duque, que él nos va a ayudar. Soy tu abogado. ¿A dónde lo encontramos? En Instagram, en arroba Lenín Duque y TikTok lo mismo. Así que, ya saben, a las órdenes, soy tu abogado. Eso es, mi abogado. Muchísimas gracias por su excelente información. Ahora nos vamos con Gaby, que tiene más para nuestro programa. Gaby. Gaby.